hoy os traigo una receta de cómo elaborar un gel para el cabello que nos va a ayudar con los rizos vale personas que tengáis el pelo muy rizado o ondulado a marcarlo un poquito y evitar el frizz vale ese también es electricidad estática que a veces tenemos en el cabello vale os va a servir para eso pero que además es algo que me gusta mucho porque todo eso lo utilizo un producto es suavizante es decir una vez lavado el cabello tú lo que puedes hacer es aplicar de este producto y te ayuda a peinarlo de verdad que se nota muchísimo porque vais a ver que lo vamos a dejar con un ph un pelín ácido es precisamente lo que nos ayuda y nos da esa sensación de que podemos desenredar el cabello no y nos lo suaviza la fijación es suave vale lo digo porque si hay personas que queréis una fijación más fuerte en este caso tendríais que aplicar un pelín más de goma guar que es lo que nos da esa fijación pero entonces claro os quedaría más espeso porque os quedaría más entonces tendrías que utilizar otro envase vale y aplicarlo a lo mejor no a lo mejor seguramente con las manos o con una espátula pero bueno a mí me funciona muy bien es muy práctico llevarlo así y no quiero esa fijación tan fuerte vendría a ser como un equivalente vale es un sustitutivo de una espuma vale de una espuma de fijación suave interesante pues claro que no nos lleva alcohol porque las espumas yo las había utilizado a veces y al principio el primer día cuando te las aplicas pues el pelo te queda bien pero al día siguiente dime tú cómo te levantas bueno yo al menos se levanta con el pelo apelmazado todo hacia arriba seco o sea y esto es porque lleva alcohol con esto nos va a suceder vale además lleva un poco de aceite vegetal que es interesante yo le pongo de aguacate pero podrías utilizar cualquier otro aceite que tengáis vegetal que nos puede servir para el cabello en mi página web tenéis un archivo descargable con activos para el cabello porque también le vamos a poner inulina que es una es un producto hidrosoluble pero podréis sustituir por otro tipo de activo que tengáis vale hidrosoluble que os sirva para el cabello pero para vuestro tipo de cabello es decir lo podéis personalizar y entonces no quiero hablar de más si os interesa saber cómo se hace quedaros a ver el vídeo que pongo a continuación bueno pues no sé si os lo comentado al principio pero esta es una receta como de aprovechamiento es decir hice un producto con gel de lino y no quise tirar las semillas por lo tanto las estoy reutilizando simplemente es calentar el agua y vamos a separar la cantidad necesaria tenéis todos los ingredientes y cantidades debajo de la caja de descripción como siempre como conservantes voy a utilizar el sorbato de potasio el benzobate de sodio los voy a ir pesando e incorporando mezclando bien para que se disuelvan bien en el agua de lino aquí le voy a ir ácido cítrico es una parte importante de este producto porque es lo que nos va a aportar la suavidad va a ayudar a desenredar a que el pelo se nos vea más brillante y cerrar la cutícula también entonces es un es un ingrediente que yo no obviaría vamos que si no no va a suadizar lo incorporamos bien y aquí estoy pesando pues la inulina vale la inulina me pareció interesante porque es un ingrediente que ayuda a retener el agua en el cabello por lo tanto lo mantiene como hidratado siempre que añadamos un ingrediente nuevo pues lo vamos a ir mezclando bien para que se disuelva en el agua y aquí va la goma guard podéis utilizar goma xantana si tenéis nos va a hacer el mismo efecto fijador que hay muchas formas por ejemplo el azúcar también fija y además es es ácido entonces por investigar se pueden investigar muchas cosas aquí lo estoy mezclando bien vale para crear un pelín de gel y bueno lo que ya os digo lo que pretendo aquí es que me dé fijación y a la vez por la agua mayor la goma guard tiene esta propiedad de gel edificar le incorporo el aceite de aguacate muy poca cantidad porque no pretendemos que digamos que engrase el cabello pero sí que lo mantenga protegido y la goma guard es lo que nos va a ayudar a que este aceite se quede disperso en este producto vale entonces cuando nos apliquemos el gel parte de este aceite se nos va a quedar en el cabello por lo tanto yo os recomendaría no aplicarlo hasta las raíces sino mantener las raíces libre del producto y por último pues le agrego el aceite esencial estoy utilizando cítricos en este caso el aceite de ylan y lan va muy bien ya lo sabéis hay personas que me decís que habéis descubierto este aceite a través del canal no con productos capilares que elaboró y ya simplemente nos queda envasar entonces la forma de aplicar es muy sencilla yo siempre lo utilizo con el pelo húmedo vale una vez me lo lavado como es desenredante me lo aplico y luego simplemente después me lo peino vale para desenredar y así ayuda a que el producto vale se reparta por todo el cabello y bueno espero que os haya servido gustado esta receta regaladme un like si es así si quieres aprender mucho más de cosmética natural tenéis a vuestra disposición en mi página web un libro manual tanto en pdf como en físico vale donde podéis aprender a formular y a personalizar vuestras propias recetas además que no lo digo nunca al principio del libro hay un poquito de explicación vale de cómo identificar vuestro tipo de piel y cómo tratarla a lo largo del día a lo largo del tiempo para entendernos con productos naturales que os podéis ir elaborando con el libro incluso recetas más express que las llamo vale que son muy interesantes y muy efectivas y más naturales si cabe en el sentido que no utilizamos productos tan de compra no como un emulsionante que podemos comprar sino que están hechas con ingredientes que podemos tener por casa y creo que también es algo interesante entonces os dejo debajo la caja de información en enlace o por aquí mi página web donde lo podéis encontrar espero que estéis todos y todas muy bien y nos vemos en próximos vídeos aquí en el canal de la química un beso y